Hola, ¿qué tal? Pues una semana más, dispuestos a grabar nuestro Hack al Chef y hoy nos vamos a ir a la jamada en nuestro increíble Nissan Micra, el nuevo Nissan Micra que tiene el Grupo de Santiago y que por supuesto os dejarán probar si acudís al Grupo de Santiago. Y hoy queremos potenciar, pues que podéis hacer lo que queráis con este Nissan Micra, expresarse a tu manera, ya que crea un diseño completamente personalizado y eso lo puedes hacer tú mismo. Déjate llevar por tus instintos y elige la combinación perfecta para expresar tu personalidad con más de 100 configuraciones. Sí, sí, además puedes encontrar tu personal space, es decir, que el interior del nuevo Micra ha sido elaborado para potenciar tu experiencia al volante, desde las equilibradas proporciones del salpicadero hasta los detalles de lujo de su exclusiva gama de tapicerías. Todo esto en el nuevo Nissan Micra. Me voy a la jamada. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 pues como digo, todo tiene pros y contras y en fin. Bueno, nuestro es hack al chef, para que lo vean Lo sé, lo sé Luego hablamos mientras cocinamos ¿Usted sabrá cocinar y hablar al mismo tiempo? Bueno, en fin. Es que algunos confusantes ¿verdad? Estaban ahí y no... No hablaban nada. Igual nos concentramos demasiado y no llegamos a hablar mucho, pero bueno, yo creo que... Que viene con el cuchillo entre los dientes, ¿eh? Yo te vengo chinchando. Bueno, que Javier ¿con qué quieres deleitarnos? ¿Y con qué quieres sobre todo competir con el entran Antonio? Lo de competir es una forma de hablar con el bueno de Antonio, ¿no? Pero... No serías... Ha ganado más veces, ¿eh? La gente, digo. Que no gana siempre, ¿eh? Es más, los dos últimos a palmar. Pero todo depende luego del jurado de lo que diga. Tú cuando lo pruebes me has prometido que ibas a decir que estaba rico, ¿no? Bueno, yo... ¡Echo! ¡Gerardo! Que yo no voy a ser jurado. Estáis todos presentes lo que ha dicho. Yo no os voy a... Hombre, si es que si una alubina es imposible que salga mal Bueno, depende del producto. Es importante es importante... ¡Mira qué producto! Pero mira qué alubina... Tiene muy buena pinta. Mira qué frescura. Sí, te está mirando con una cara de alegría... Es verdad. Bueno, a ver, alubina, pero ¿cómo? Una cosa sencilla. Yo reconozco que haces las cosas más básicas pero desde luego en la cocina uno se defiende lo justo. Y cuando me lo comentabas, bueno, pues podríamos hablar de cosas varias, pero se me ocurría eso. Una alubina que sí que hago de cuando en cuando en casa. Una alubina sencilla con patata... Y tus hijos descojonados ahora mismo. ¿Cuándo has dicho eso? No, hombre, porque ellos saben que voy donde Maribel allí a la pescadería en Calle Jaizurita... Y queda buen pescado. Sí, un pescado riquísimo y bueno, esa alubina que llevo que la ponemos perfectamente en el horno y suele salir rica, suele salir rica. Aquí vas a hacer una mezcla de patata panadera con una jada, ¿no? Claro, claro, claro. Yo creo que la alubina la alubina al horno con un poquito de patata panadera, eso desde luego no suele fallar. Vale. Y desde luego como materia prima tiene buena pinta. A ver si sabe luego, igual que parece. Antonio esto le da la vuelta, ya lo sabes, y nos va a hacer también, ¿qué? Bueno, ha cambiado ahora mismo. La he cambiado ahora mismo, porque iba a hacer ceviche, pero como siempre hago ceviche y cosas así, hoy voy a hacer una receta un poquito más elaborada. Voy a coger la alubina, la vamos a dar forma y la vamos a rellenar de... Cuando dices dar forma... La vamos a hacer en forma cilíndrica la alubina. Ah, vale, vale. Vale, la vamos a hornear y la vamos a rellenar de una patata dulce, como es el boniato, que lo vamos a hacer tipo como la tortilla de patata, ¿vale? Pero con boniato, ¿vale? Lo vamos a rellenar en un timbal y vamos a hacer como una salsa de cítricos con un poquito de cilantro y lo vamos a bañar con esa salsa. Una receta muy jamada. No tengo ninguna duda, porque además en esta casa hay que reconocer que se come muy bien. Pues nada, ¿empezamos? Vamos, vamos. ¡Dale al reloj, lo veo! Dame a mi vino, camarero Diego. Dame a mi vino. Comienza este hack al chef especial. Bueno, te voy a decir la primera cosa, Javier, que he sido un poco cabroncete. No tengo ninguna duda tratándose de ti. Porque me ha dicho la chica, ¿te lo abro? Y digo, no, que lo abra. Claro. Es que yo habitualmente la compro ya abierta, abierta como un libro, y en este caso pues ya he visto que lo has dejado de aquella forma. Si quieres que te ayude, Antonio, que nos explique cómo se debe limpiar, mira, nos lo va a enseñar ahora. A ver, Antonio. Yo estoy sacando los lomos, porque yo lo que quiero es dejarla sin espina, pero sacando los lomos. Siempre, cuando se abre la alubina, por el lado de la espina, no por dentro, por fuera. Al revés. Siempre. Claro, yo la suelo comprar ya perfectamente abierta. ¿Te atreves o quieres que nos la abra? Lo que tú quieres. Pero yo en la espina, luego cuando la meto al horno, la suelo dejar. Porque claro. Sí, pero yo la voy a hacer en cilindro, entonces le quito la espina, le voy a quitar todo. ¿Lo veis? Sacamos el lomo. Vamos a quitar de aquí la agalla. ¿Te cuento un chiste, ahora que has dicho lo de agalla? ¿Qué? Pues que va una señora a la pescadería donde compra el Javier. Sí, donde es mi amiga Maribel. Eso. Y dice la señora... Maribel, ¿tienes agallas? No, pues cómeme el coño. Oye, ¿pero cómo dices esas cosas? En televisión. A ver, vamos a ver cómo lo hace Maribel. Maribel, ¿cómo lo hace? Nada, directamente por el centro, perfecto. A ver, esto como un libro. Vale. O sea, el libro, ¿qué se llama? ¿El libro? El libro, pero bueno, yo es que... ¿Y con qué estilo lo hace Don Antonio? Bueno, bueno. Se deja mucha carne, no te creas. Oye, ¿dónde me he dejado carne yo aquí, eh? Cuidado los dedos, eh. Estos cuchillos... ¿Así la abres? Sí, sí, sí. ¿Así? Se supone, porque yo veo el resultado. ¿El libro? El libro. Esto va bien, eh. ¿La cabeza la vas a usar o la tiramos? La cabeza es perfectamente prescindible. Pues la quitamos. Sí, sí, sí. ¡Que le corte la cabeza! Placa. Cortado. Pues ahora la tienes. Estupendo. El libro. Estupendo. Vamos a lavarlo un poquito. Venga, vamos a lavarlo. Tienes ahí el grifo. Bueno, Antonio, ¿tú mientras la piel la vas a mantener o...? Sí, la voy a dejar. Yo le voy a quitar estas pintas que tienen aquí, aquí un poquito, eh. Esas son las que molestan, que parece que no... Sí. La alumina parece que no tiene y de repente te encuentras ahí una. Esas son las de este lado, ¿verdad? Sí. Y ahora lo que vamos a hacer es, por aquí, por el medio, fijaos. La vamos a cortar ahí. Y vamos a hacer como dos lomos. Fijaos. Pide lo que necesites, eh. Un poquito de papel de cocina que tenemos por ahí. Fijaos. Vamos quitando y tenemos ya el lomo limpio, que esto lo que vamos a hacer es, por este lado, le vamos a cerrar aquí y por aquí es donde la vamos a rellenar. ¿Vale? Así. Ajá. ¿Qué os parece? Bueno, pues si me gusta más en trozo. En trozo. Vaja, a ver. ¿La secamos? Sí, las vamos a secar. Importante, importante secar la rica lubina. ¿Por qué? Pues vamos a echar aquí la sal, la vamos a meter al horno. Entonces, esto va... Reservado. Perfecto. Sí. Que se dice en la cocina, ¿no? ¿Qué hemos dicho de aceite? Aquí. Todo esto, ¿no? Queríamos el aceite. Ahí. Javier, ¿tú eres de los que cuando cocina también dices todo hito, hita, hita, cebollita, patatita, como estos? Bueno, depende. Si pienso en nuestros profesionales habituales, sí. Sí, verdad. Claro, sí. Parece que está más rico, ¿no? Yo qué sé. Poniendo hita, como que lo hacen más acogedor. Parece que se trata mucho más, mucho más. Con más cariño. Claro. Sí. Un poquito de sal. Tú, si ves, si nos tienes que dar consejos, porque este no deja de ser un programa de cocina para aprender a cocinar. Entonces, si tú ves que me temo en la pata, nos lo dices, claro. Está bien, está bien. Yo, como consejo, le diría. A ver, Antonio. La sal siempre fuera de la bandeja donde la vamos a cocinar. Porque se quema. Para que toda esa sal no se quede residual y luego no se quede bien. Pero bueno, las trozas son buenas. Vale, vale. Vale. Entonces. Mira su ración y mira la mía, claro. Si es que... Claro, porque esto es una ración de abuela y lo que yo... Y lo mío está sin amueblar. Lo mío es la parte tradicional, claro, y la Antonio está muy elaborada. Que luego te quedas con hambre. No. O sea, hay que comer luego más platos, ¿no? ¿Cómo sois? Bueno, entonces, vale. Esto... Lo reservamos. Lo vamos teniendo por aquí ya operativo y vamos a ir preparando la patata, claro. ¿Cómo viene San Pedro? ¿Cómo viene San Pedro? San Pedro siempre está fantástico y fenomenal. ¿Dices? Fantástico, sí, sí. Antón ahí ha hecho una labor, porque cada vez le aprieta ir más el cinturón, ¿eh? Antón hace una labor excelente y además, Antón seguro que nos... Eso, con poco dinero hace unas fiestas fantásticas donde podremos disfrutar. De maravilla. Bueno, sabe pelar patatas. Oye, que llevo ya... Que te tengo que vacilar un poco. Claro, claro, claro. Déjame. Te puedo asegurar que he hecho ya... En fin. Muchas tortillas. Sí, bueno. Son unas más afortunadas que otras, pero sí. Mira que es buena la patata, ¿eh? La patata es una maravilla. Es una maravilla. Yo estoy enamorado de las patatas. Todas esas grandes cosas que nos vinieron de donde nos vinieron y desde luego... De las Américas, ¿verdad? De las Américas. Y que estaba... Que la gente no las comía hasta que las prohibieron. Dicen, creo, haber escuchado eso. Pues una... Una maravilla. Que fue un rey el que dijo, pues ahora ha prohibido comer patatas. Y todo el mundo ha comido patatas. Vale. Así le vamos a dar formita de alubina. Bueno, ¿y qué has hecho con la otra mitad? ¿La has guardado? La he guardado. Ah, vale, vale. Bueno, vamos a hacer otra patatita. ¿Ya ha metido elita? Hombre, claro. Ya le ha costado. Te tienes que mimetizar y como estos grandes cocineros, pues oye, hay que hablar con el diminutivo. Sobre todo porque así parece que está todo mucho más rico. Pues vaya programa vamos a hacer en San Pedro Esteño. ¿Dónde lo vais a hacer? No lo sé. Todavía no sé dónde. Pero ya sé secciones nuevas. ¿Y todos los días? ¿Y todos los días con directo? ¿Por la tarde? ¿Por la noche? De cuatro o cinco horas. Pero es que van a meter secciones nuevas de nuestra tradición antigua. ¿Has visto cómo se pela? Sí, sí. Esto va... Son buenos cuchillos. Estos cuchillos los tengo yo. Bueno, pero luego hay que tener un poquito de maña también. No suelo hacer cuchillos. Pero es sencillo la patata, ¿verdad? Bueno, oye, ¿entonces qué vais a hacer? ¿Cuántos programas por la tarde y por la noche? Pues vamos a recuperar secciones para que nos vayan enseñando, sobre todo, cómo eran nuestras fiestas hace años. Te hablo de hace muchos años. Entonces, queremos recuperar. Vamos a ver tres o cuatro secciones sobre eso. El tiempo. Estará Daniel Angulo, pero nos hablará del tiempo quizá hace 50 años. ¿Hablar del tiempo sin Daniel Angulo? Es imposible. Es imposible, claro. Todo lo tradicional de las fiestas, pues vamos a saber desde dónde viene. Yo creo que va a ser bonito así este año. No tengo ninguna duda. A ver, vamos a lavar un poco las patatas. Tú no, ¿eh? Cuando digo boniato, me destino al boniato. Yo estoy muy concentrado. Hoy tengo que ganar. ¿No os ha hablado nada? Estoy muy concentrado hoy. Vale. Perfecto. ¿Cómo es el boniato? ¿Es más dulce? Es más dulce. Es más dulce. Es como una patata dulce. En Sudamérica se usa muchísimo. Lo comen de muchas maneras. Sobre todo lo comen asado, en postres, en la parte de Canarias también lo comen. ¿Se podría decir que es una especie entre patata y calabaza? Sí. De hecho, es la definición perfecta. ¿Cómo se la ha estudiado? Gracias, gracias. ¿Cómo se la ha estudiado? ¿Cuánto tiempo pasas conmigo? Oye, hay que reconocer... Bueno, espera. Se supone que esto... Papelera y yo. Esto, papelera. Vamos a quitar, vamos a quitar por aquí. Eso no lo sabes, ¿eh? Vamos a quitar. Eso es una maña. Coge este. Más vale maña que maño, ¿eh? Bueno. Coge este. Que no, que lo tengo yo ahí. En mi caso. Yo, cuanto más... Sí, lo podemos coger este. Lo pasa hasta un poco, hay que limpiarlo. Que está todavía de la lubina. Ah, es verdad. Eso es verdad. Aquí le dejo el papel. Yo otro aconsejo... Una galleta tiene aquí. Voy a vender. Cuéntanos el poño. Cuanto más fina sea la patata, antes se haga. Antes se hace, claro. Por supuesto. Se puede quedar cuidado. Por supuesto. Por supuesto. Cuando uno tiene esos plenos de ocho horas tan duros como tiene últimamente, hay que comer bien, ¿no? Bueno, los plenos yo creo que nunca duran... Nunca duran menos de... Menos de... De ocho... Ocho horas, no. Pero cinco... Pero cinco o seis, sí. ¿Es verdad, Jorge? Es un poco... Eso es una constante. A veces somos un poco pesaditos, sí. Y decías... No, eso, que hay que comer bien. Hay que estar preparado para aguantar eso, ¿no? Bueno, en nuestro caso, hay que desayunar bien para poder luego afrontar la mañana con la atención que se merece. Pero eso sí. Luego, después del pleno, terminamos siempre comiendo juntos. ¿Juntos? Y... Siempre, siempre juntos. Y disfrutando de rica cocina. Mira, en esta casa hemos estado en alguna ocasión. Sí. En esta casa hemos estado... Pero juntos, pero no revueltos. O sea, los de un lado por un lado y los de otro por otro. No, bueno. Comiendo juntos... Mi grupo. Vale, vale, vale. No sé si comen juntos o no. Yo hablo de mi grupo. Pero lo hiciste en todos los grupos ese día, ¿eh? Aquí. Sí, pero aquí estoy... Alguna en la planta. Por si acaso, ¿no? Sí, lo hicisteis. Y algunos solos, claro. Como están solos, pues... Tienen que estar... Comen solos. Ay, madre. Esto es la política. ¿Cómo te metiste en esto? ¿Pero te gusta? Pues, hombre. Esto, una de dos. O te gusta o no está. Si estás en esto, por supuesto, es porque te gusta, ¿no? Pero, bueno, y tiene muchas satisfacciones. También tiene, pues, algún dolor de cabeza que otro. Pero es importante, ¿no? Yo siempre he dicho que la política, es decir, ser alcalde en Valladolid, en León o en Sevilla, para mí no me aportaría nada. Pero Burgos sí. Burgos es mi ciudad, ¿no? Y, desde luego, que esa parte... Oye, tienes que empezar a hacer cosas porque, como hables, si no hagas cosas... Claro, pues es que me estás liando tú. Sí, sí. Me estás liando, Gerardo. Me estás liando. Me estás liando. En fin. Tendrá que ser así. Vamos por aquí. Yo siempre he dicho que la política y la cocina tienen algo en común. Que son de los oficios más criticables. Sin lugar a dudas. Bueno, a ver, en la política nadie hace las cosas bien nunca. Y en la cocina también es muy criticable. Todo el mundo tiene su historia. Bueno, pero eso es porque no nos dedicamos al fútbol. En el fútbol también, ¿eh? Todo el mundo es un entrenador. ¿Y qué quiero? Bueno, entonces, a ver, en esta cocina industrial... Yo te voy a dar un consejo antes de que la dices. A ver, cuéntame. ¿Seca un poco la patata? Porque si la hay moja con el aceite... No, no, pero ya lo acabo de hacer. Lo acabo de hacer con... Nada, esto échalo aquí. Lo acabo de hacer... Échalo ahí. La freyera ya está caliente, para pochar. Lo acabo de hacer en estos momentos... Pues nada. Esto ya directamente aquí. Lo echamos aquí. Y con cuidadito... Yo lo hago, yo lo hago tranquilamente. Estas cocinas industriales... Esto está mejor, porque es que esto se hace... Vamos. No, claro, claro. Esto es lo que no tenemos nosotros en casa, pero... Además la tenemos con la temperatura controlada, para que no se quemen y se pochen. Vale. Se van a pochar poco a poco. Ahí. Perfecto. Lo tenemos a ciento... Es verdad, es verdad. Lo tenemos ahora mismo a ciento cincuenta y cinco grados, para que se poche. Venga. Perfecto. Vamos con la cebolla, ¿no? A ver, por partes. Por partes... No, pero bueno, yo la cebolla la pongo después. Yo qué sé, yo le pregunto. Yo con esto ya, directamente al horno. ¿Cómo tenemos el horno? Pues de momento apagado, pero lo encendemos. Vale. Es importante, venga. Tengo una idea. ¿Cuánto le pones, 220 por ahí o...? 220. 220. Con algún porcentaje de humedad para el pescado, para que no sufra. A 220, que baja un poco de temperatura, y luego ya lo bajamos para meter la lubina. ¿Nos vamos a Publi, entonces? Venga, pues perfecto, nos vamos a Publi. Pues venga, vamos a calentar mientras el horno. Mientras aquí tengo el boniato con la cebolla y los ajos de Antonio, ha echado un chorrito de aceite. ¿Algo más vas a hacer? Lo voy a meter al microondas, ya te voy a contar una anécdota. Bueno, pues nada. Después de Publi, nos cuentas a Amigota. Hasta ahora. Un día de pequeño jamón me dieron y yo, tonto de mí, les dije que no lo quiero. Empiezas a estirar y aquello jamás se rompe la costuña y el gacho. ¿Dónde se cuelga? Si luego me dan vino, si se revuelta. Grupo de Santiago y Burgos Alimenta patrocinan Jaque al Chef. Un día de pequeño jamón me dieron y yo, tonto de mí, les dije que no lo quiero. Empiezas a estirar y aquello jamás se rompe la costuña y el gacho. ¿Dónde se cuelga? Si luego me dan vino, si se revuelta. Bueno, pues ya estamos aquí. Javier, has ido cortando la cebolla, que si no, no nos da tiempo. Estamos hablando aquí. Eso es, claro. Nos ponemos a hablar y no puede ser. Entonces, aquí con la cebollita, vamos con un poquito de ajo, el pimentón y vamos a hacer... El vino blanco. Y el vino blanco, fundamental. Lo único que eso sí, vamos a ir poniendo ya la... Toma. Y lo metéis al microondas, para que se poche bien la patata. Una vez reté yo a la abuela de Miguel Cobo, en Loredo, la reté a hacer una tortilla de patata. Ella la tradicional y yo a la moderna. Yo la hice en el microondas y flipaba. Y el padre de Miguel también flipaba. ¿Cuánto tiempo? Pero me ganó su abuela. Hombre, o sea, jorobado. Decía que no, que en microondas no se hacen las tortillas. Esto es moderno, pero... ¿Pero cuánto tiempo? Esto en ocho minutos está. O sea, que lo voy a meter. Siete minutos y está. Venga, pues hala. Lo voy a meter. Un beso a la abuela de Miguel. Otro. Un beso. Muy fuerte. Sabes que con Miguel Cobo tuvo una estrella Michelin, pero porque cuando vinieron jurao, estaba cerrada la jamada. Claro, por eso. Buena, buena cocina también la de Miguel. Oye, ¿qué gastronomía tenemos aquí en Burgos? Sin lugar a dudas. El otro día estuve con él, precisamente. Estuve con Miguel y nada, la verdad que también... Es un craque. También una cocina extraordinaria. Tenemos la verdad que una cocina fantástica y con estos monstruos que se defienden... También, verdad. Que se nos defienden también, la verdad que es una maravilla. Un gusto. ¿Usted es de San Pedro de ir a las casetas? ¿Y por qué me trata de ustedes? Es verdad, hemos dicho que tú, es verdad. Javier, ¿eres mucho de ir a las casetas? Sí, sí, sí. Bueno, oye, lo que se puede, pero la verdad es que sí, 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 claro. San Pedro de las casetas son un clásico ya en los últimos años y además, en fin, un ambiente extraordinario, ¿no? Pues ya que estás aquí, voy a pedirte una cosa. Cuéntame, a ver. Llevo pidiéndolo desde el primer año que se pusieron las casetas y nunca me hacen caso. A ver, sorpréndenos. Pero yo creo que es lo más necesario de toda la feria. Y son baños portátiles en todos los sitios donde haya... Sí, 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 sí. Tienes toda la razón. Y tampoco es tanto dinero, ¿eh? Y tienes toda la razón, sí, sí. Porque es que no puedes ir a tomarte tres cañas porque sabes que hay que mearlas. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. ¿Qué te mandan casos este año? No. Eh... Pues alguno, alguno... Hombre, vamos a ver, vamos teniendo ya por ahí algunas cabinas con la plaza de la catedral de algún sitio. Poco a poco. Pero sí que es verdad que muchísima gente y al final los establecimientos hosteleros pues dan de sí lo que dan de sí, ¿no? Y además para los clientes. Hombre, estuve el otro día en estas cenas de experiencia de San Miguel. Estuvimos en una... ¿Estuviste yo en Antonio de la Cantera? Sí, sí. He visto una fotografía por ahí. Tenía una pinta extraordinaria. Pues éramos 30 o 40 y había dos baños de esos. Esa era precisamente con Miguel Cobo andaba, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y había dos baños de esos? Cómo no va a haber en nuestra... ¿Y qué baños hay? Además con luz, led y toda la leche, ¿eh? O sea, tío... Dime, Antonio, perdona, hijo, que tú también eres para presentar a pasar. Espera. Ah, vale, vale. ¿Qué escaleras has puesto aquí? Bueno, pues háblelo con los suyos, ¿vale? Oye, esto no lo hemos puesto todavía, no lo hemos encendido. Mire, escucha. Ahí, ahí. Fuego, ¿cómo le quieres? Flojo, ¿cómo le quieres? No, bueno, bájalo, bájalo un poquito. O sea... Bien, bien, pero en sus justos términos. A ver... Ahí, flojito. Para que no se le queme en ajo. Nada, esto va a ir perfecto. Bueno, ya tiene el aceite, la patata, el ajo... Bueno, ya tiene el aceite, la patata, el ajo... Aquí la patata, ¿no, Javier? Eso, eso. Aquí con la patatita, ahora... Y ahora echaremos un poquito de vino blanco y un poquito de pimentón. ¿Este vino? Un poquito. ¿Qué vino has elegido? Pues un vino blanco que tiene por aquí... Cualquiera, ¿no? De aquí, de rueda. No, de Miranda, creo. Un vino que tiene por aquí Antonio y que seguro que está riquísimo. Es el de Miranda, ¿no? Un chacolí. Hombre, desde luego el chacolí. Debe salir el pimentón. Venga, vamos con el pimentón. Oye, ¿por qué le ayudas hoy tanto a tu contrincante? Hombre, porque estamos en su casa, tiene que ser muy anfitrión. No, pero es que estáis peleando, no se puede... No, no, si yo luego no perdono nada, eh. No se preocupe. Esto por aquí, esto por aquí, esto... Vamos, tiene una pinta para chuparse los dedos. Bueno, bueno, eso ya lo diremos luego. Bueno, ya vas a ver, ya vas a ver. Confía. Bueno, mientras, Antonio, ¿qué tienes en esas artes? Ya nada, los cítricos, con un poco de cebolla. Naranja, lima y limón. Sí, un poco de cebolla y un poco de concentrado de carne que le he echado. Nada, un hervor para luego napar el pescadito. Todavía no das el hervor, ¿no? No. Y ahí ya tienes el bonito hecho. Ya lo tengo hecho. Ya lo tengo cocinado. ¿Cómo huele? Fijaos cómo huele. No, no huele, huele. Huele mucho el ajo, ¿verdad? Sí, ahora lo voy a poner a punto de sal. Oye, en siete minutos, ¿cómo se hace? Ahora se va a echar ahí el huevo y la tortilla patata hecha, ¿no? Ya está hecha. Y lo que vamos a hacer es rellenar. Puedes mirar, eh, Javier, que ya tengo como... Esto... Yo preocupándome de mi plato, pero claro, hay que aprender aquí de Antonio. Vamos a rellenar nuestra alubina. En vez de la patata panadera, pues hemos hecho una patata dulce aliñada. Ahora, vamos a echarle, antes de meterla. Antes de meterla, tú lo has dicho. Sí, en esta vida solo sacas lo que metas. Sí, ¿verdad? Esto, ponemos un poquito de limón. No seas malo, Gerardo, no seas malo. Y... Vaya, le iba a decir, tú no la metes, claro. Tienes dos churumbeles. Y ahora, un poquito de aceite y al horno. Bueno. Hoy no es alcalde, hoy es Javier. Claro, hoy es. ¿A que sí? Por supuesto. Tenemos la patata. ¡Hala! No sé, yo a mí me... Con el pescado me gusta lo tradicional. No sé. Qué buena pinta tiene estas patatas. Estas patatas tienen una pinta... A mí ya no me des el pescado. Con eso ya me pones ahí dos huevos fritos. Vamos. Y una cerveza. Y una cerveza, claro. Te vas a chupar los dedos. Ya lo vas a ver, Gerardo. ¿Tú eres de cenar fuerte? No, no. Un poquito. Mi cena siempre muy ligera es con... En fin, pues algo de embutido, alguna... Vamos, alguna fruta o... Pavo. Pavo, pavo. Quería decir pavo, ¿no? La verdad que yo en mis cenas siempre son muy ligeritas. Yogurtito, fruta y fuera. ¿Y ahora qué? Bueno, vamos con la lubina. Ya con esta pinta. Encima. Ay, qué bueno. ¿Y cuántos minutos la tienes? Echamos un chorrito. Vamos a echar un chorrito. Nada, poco. Ocho o diez. En diez minutos. En diez minutos. Es que la gente le hace mucho el pescado, ¿verdad? En diez minutitos. Porque además no conviene tampoco que se haga mucho para saborearlo. No puede estar. Venga. Que... Un poquito de vino igual, eh. De a mí lo va bien, eh. Bueno, pero es que yo el vino ya lo he echado... Ah, que ya lo ha echado. Vale, vale, vale. No le hagas caso. Que quiere que pierdas. Que quiere que salga muy aromatizado. Nada. Tú a lo tuyo. Vamos con ello. Joder, no quiere ni que se lo metas tú, eh. Quiere hacerlo todo, eh. Espera, que voy a meter el mío también. Ah, importante, sí. Vale. Ocho o diez minutos, Javier. ¿Y tú? Yo un poco de menos. Tus tres, ¿no? Yo le voy a dar seis. Cinco, así. Pues nada. Ahora vamos a esperar. Mientras, ¿quieres contar algo, un chiste o algo o no? No, no me quedaría como a ti. He contado uno y encima me habéis reñido porque he dicho coño... Es que hay niños, es que hay niños viéndolo, claro. Ahora son cien y media noche. No tengo ninguna duda que hay algún niño seguro que viendo esto... Dos, dos seguro. Esto de cocina, esto de cocina gustó mucho a los niños, eh. Ayer lo repitieron el día después del Burgos, echaron nuestro programa. Es verdad, sí, sí. Entonces ahí había niños. Bueno, pues nada. Vega, que pasado mañana es tu cumple, así que ponte a la cama. Un añito ya, eh. Un añito ya. A Pablo y a Diego. A Pablo y a Diego no lo podéis estar viendo a la cama. Mira, Mencio y Hugo están dormidos ya, seguro. Venimos ya, que está en el horno a punto. Acaba de sonar. Javier, ¿lo coges? Yo el tío sí, eh. Vale, pues yo primero, a ver. Vamos a ver qué tal está. Yo no quiero influir. No, no, no. Tiene ya muy buena pinta. Oye, oler huele. Vamos a ver. Joder, buena pinta. Extraordinaria. A ver, a ver. Que esta mesa se puede apoyar, eh. Venga, pues hala. Esto por aquí. Fíjate qué lubina. Pero si está para chuparse los dedos nada más verlo. Eso lo veremos ahora. Esto te lo quito ya, ¿no? Que se te quema aquí. A ver, que voy por aquí. Esto luego van a apar, lo ha dicho, ¿no? Sí. Bueno, ¿por dónde vamos primero? Vamos a emplatar el tuyo. Venga, pues sí. Venga, emplatamos primero el antón. Vamos a ver. Como huele, eh. Huele, huele fantástico. Y ha hecho un plato sin picante. Sí, es verdad. ¿Y eso? Te estás volviendo mayor. Sí. Oye, pinta no tiene mala, eh. No, no. Seguro que sabe mejor. Estos no tienen miedo. Voy a poner una espátula. Vamos a coger una espátula. Tienes a tu equipo ahí preparado para todo, eh. Una espátula para cada uno. Y yo aquí de pinche, eh. ¿Tú sabes eso del yeso? Sí, claro esto. Sí, ¿sabes? Hombre, he puesto y eso he hecho algo. ¿Yo he puesto qué? Sí, algo. Algo hemos hecho de yeso con la espátula. Sí, antaño. Yo era bueno, eh. Bueno, si tú lo dices. Que sí, yo me he pintado mi casa, eh. Oye, también lo del perejil habrá que ponerlo. Que no es perejil. Este es cilantro. Es cilantro. Ah, bueno, bueno. Es más fuerte. Pero puedes poner un poquito, eh. Sí, podremos ahí para despistar. Bueno, pues como siempre decimos aquí en Hack al Chef, he aquí la creación de Antonio Arrabal. Bueno, bueno, vamos a ver esta. Vamos a ver con esta, con esta, con esta lubina, con esta pinta. Como no metas el dedillo, se te va a romper, eh. Bueno, vamos a ver, vamos a ver ahí que se nos pega. Ya está. Ahí. He pegado. Bueno, esto lo pasamos aquí y ahora, venga, vamos a poner, vamos a poner, huele muy bien. Espera, yo me voy a retirar porque es que llega el jurado. Que llega el jurado, vale. Entonces voy a ir a abrirle. Perfecto, me parece muy bien. Recibele. Va a ser Jorge, porque como viaja mucho, que tiene una web, un blog de viajes, que es Trotaburgos. No sé si lo habrás visto. Sí, eso sí. Sí, 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 sí. Bueno, pues iba a ser él, pero, claro, igual, como fue la semana pasada, ya basta de hacer publicidad del blog. A ver si le apoyan ustedes a los blogueros de viajes, eh, alcalde. Eso es importante. No tengo ninguna duda, ¿no? Eso es importante, no tengo ninguna duda. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver por aquí. No, se está gustando a la hora de emplatar, eh. Esto lo tenemos. Vamos ahora ya. No, no, se está gustando, sí señor. Qué pinta tiene. Es que tiene buena pinta, eh. Vamos a ver que no se nos rompa. Es importante, es importante. Esto lo vamos a hacer por aquí. Ponemos esta patatita. Que no quede nada. Que no quede nada. Esta por aquí. Un poco de cilantro, entonces. Bueno, ponemos ahí. Un poco de color. Ponemos ahí. Nunca está de más. Como decía Reñano. Oye, lo único. Un poco. Un poquito de... De juguillo. Minimalismo. Luvenil, ¿no? Claro. Eso está sin amuebla. Aquí no se tira nada, ¿no? No se tira absolutamente nada. Y ahora ya. Nada. Esto simplemente. Una por aquí. Otra por aquí. Ya no abuses, no abuses. No abuses. Y otra por aquí. ¿Puedes presentarlo ya? Ya lo podemos presentar ya. Pues he aquí, la receta de Javier Lakachev. ¿Sabes lo que más me apetece en este momento? ¿Algo sabroso y suculento? Sí. ¿De chuparse los dedos? Sí, sí, por favor. ¿Algo calentito? Que sea fresquito. Pues no se hable más. A la favorita. Si lo que buscas es algo realmente bueno, visítanos. Taberna Urbana, la favorita. Tu favorita. Y como no, íbamos a tener hoy a un jurado de... No es de Trotaburgos, pero bueno, es de la Burgos, de la 8. De la 8. Alcalde, la 8 Burgos. De la 8. Ya lo sé hasta pronunciar bien y todo. La 8 Burgos. Bueno. ¿Cómo queda? Hemos cogido al jefe, a nuestro director, don Antonio Bencía. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, Fernando. Como se ve, no le gusta la cocina, no le gusta comer y hemos dicho... Y no me gusta el pescado. Claro que sí. Mejor para valorar esto, porque lo que más me guste de lo que no me gusta, pues... No vale empate, ¿vale? Vale. Y queremos que seas totalmente sincero. Totalmente sincero. Venga, pues pruebe. Vale. ¿Esto cómo se coge? Así, ¿no? Un trocin por aquí. Yo le aconsejo también que pruebe con patata. Ah, con la patata. ¿No? Deja forma de expedir. Sí. Importante, sí. Yo te lo dejaba más fácil, Antonio. Esa combinación de gustos está bien, sí. Bueno, ahora no puedes saborear. No digas nada de momento. Si quieres agua o algo para pasarlo. Este era un chiste fácil. Déjalo. Me tengo que cobrar un poco de pescado solo porque si no la patata se lleva el sabor del pescado. Dice que a estas horas no tenía hambre. No, pero no digas nada, ¿eh? Venga. Vamos ahora con el Antonio versus... ¿Esto qué es? Esto es una gluina rellena pero con una patata dulce... No lo vendrás tanto. ...y cebolla morada con cítricos. Voy a hacer como el Jordi, quitar todo esto... Y coger... Con el tiempo que ha dedicado Antonio, ponerlo bonito... Coger la gluina, si está en algún sitio... Debajo del guisante. Ah, está aquí, sí. Hombre, son los lomos, no tienen espinitas porque está cuidada. Está cuidada, sí. Bueno, el cítrico tampoco está mal. No digas nada todavía. Bueno. Ha jodido todo el plato. Me va a llevar un trozo de muestra. Bueno, me gustaría ahora que me dijeses dos o tres cositas de cada plato antes de decir quién ha ganado. El acompañamiento, como se llame. ¿Qué es lo que se llama eso? Acompañamiento. Boniato. Bueno, está bueno. Está bueno y el cítrico sentaba muy bien. Y la patata está un poco cruda todavía. Es que es la más gorda. Esta otra está finita. Esa otra hubiese encajado. Está un poco cruda. Estamos en un debate aquí ahora mismo. Cruda. Antonio, pareces de la oposición. Soy de Podemos, lo sabes. Aquí está el... Yo creo que esta está en su punto. Mañana no vayas a trabajar ya, eh. No, no pensaba ir ya. En su punto. Y esta... A mí me gusta un poco lo salado. ¿Por eso te gusto yo? No, 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 no. Esta tiene un poco así, un punto de sal que me gusta. Bueno. Yo ahora te voy a hacer la pregunta que hacemos siempre en el programa, que tú lo ves. ¿No? Sí. Vale. Lo veo antes de la emisión. O después, pero vamos. Ah, buena. O al momento. Entonces, yo te voy a hacer la pregunta si ha habido o no hack al chef. Si me dices que ha habido o hack al chef, es que gana Javier. Y si dices que no, es que pierde Javier. Pues ha habido. Entonces, espera. ¿Ha habido o no ha habido? Eso. ¿Ha habido o no ha habido hack al chef? Esto, Cristina, ya va con qué ver con esto, ¿no? Hombre, siempre se aprenden cosas sin duda. Vale. Y Cristina de esto entiende bastante, sí. Sí. Vale. Entonces, ya puedo decir... Jo, ya te he hecho la pregunta. ¿Ha habido hack al chef? ¡Ah, mío, hack al chef! ¡Eh, perfecto! ¡Ah, Javier! Pero es verdad, pero es verdad, ¿no? ¿Ha sido sincero? Sí, pero... Tenía un punto de salón. Me voy a dar la chamusquina aquí, oye, me ha tocado. Ay, me ha tocado. Bueno, muy bueno, el tío está muy bueno. ¿Pues está muy bueno porque no ha ganado? El boniato este, a ver el boniato este... ¡A ver, ya no vale, ya, ya! Pero estamos valorando la rubina, no el boniato, ¿no? No, no, el plato. El plato. El conjunto. Ah, bien. Me quedo con el... Bueno, pero... Bueno, Antonio, gracias que vete a trabajar, que te has venido aquí con la excusa y llevas tres horas fuera. Venga, venga. Adiós. Muchas gracias, Antonio. Adiós. Sí, hasta luego, ¿eh? Dame el marino, camarero Diego, dame el marino. No llores, venga. Voy a romper mi plato. Venga, no llores, que por lo menos has hecho feliz a alguien. Fernández Santos se está dando botes de alegría. Tío, tío. Bueno, Javier, cuéntame la experiencia. ¿Te ha gustado? Bueno, pues una experiencia fantástica, muy amena y bueno, dispuestos, claro, a seguir repitiendo y preparando otros platos para competir el próximo año si me invitáis, ¿no? Es decir, desde luego es un honor, con el bueno de Antonio, un honor poder estar aquí. El siguiente plato elijo yo a la temática, ¿eh? Oye, no lo pongas tan difícil, no lo pongas tan difícil. Bueno, que nada, que nos sentimos muy bien si te ha gustado la idea de... La verdad que... Te pongo un rato divertido. La experiencia fantástica, mira que lo habíamos hablado veces, me había resistido y la verdad que la experiencia fantástica, con lo cual, bueno, pues oye, terminamos temporada deseando lo mejor. Que nos vamos a Lisboa ahora, pero bueno, dos programas más. Pues está bien, hacer buena patria allí, a defender los productos de la tierra. Lo haremos. Que desde luego, además Lisboa y Portugal no es un sitio donde se coma mal, es decir, quiero unos productos también fantásticos. Mira, es un sitio que no conozco, ¿eh? No he viajado nunca. Por cierto, ya sabes, en el recetario, retretes para San Pedro, por las calles... Tomamos, hombre. Y apoyar un poquito a los bloggers de Burgos, ¿no? De Castilla y León. Pero no solamente en San Pedro, ya que tenemos eso, Gurpillos el día 16 lo vamos a tener, en Fuentes Blanques también, y bueno, pues si todo lo que sea incrementar eso está bien. ¿Qué es importante? Disfrutar de la gastronomía y beber buenos productos, pero luego también pues tener las consecuencias. Es verdad, hay que echarlo. Lo siento. Es verdad. Bueno, pero ahora me quito el amargor que nos vamos de viaje. Venga, pues nos vamos. Dos días con vosotros, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues pasadlo bien. ¿Vais a escuchar más buena música los dos? Es lo peor. Tú sabes lo que son ocho horas conduciendo con el... Pero eso lo hace muy ameno. Sí, sí. Pero es un chavo de DJ. Sí. En fin. No conduzco, pero... Que nada. Javier, muchas gracias, que ha sido un placer. Gracias a vosotros y sobre todo a todos los amigos, a todos los burgaleses que nos están viendo. Y nada, pues lo dicho. Les esperamos. Les esperamos la semana que viene desde Lisboa. Siempre. Con el cuchillo. Entre los dientes. Chao pescao. Y en la ocho, y en la ocho. Ahí, ahí. Sí. Y un día de pequeño, ambos me dieron. Y yo, tonto de miles, dije que no lo quiero. Empiezas a estirar y aquello jamás se rompe. La cuña y el gacho, ¿dónde se cuelga? Si luego me dan vino, si se revuelta.